Se rumora de mí, que quieren meterme, me ven por ahí, van esparracharme, muchas amenazas y pocas las acciones en contra de mí, y mientras viva, no dejaré que atenten con mi vida, seguiré vivo hasta que el duro decida, el miedo no los deja salir por mí. Mantente alerta, pendiente, estamos puestos pa' meterte caliente. La vida es solo una y yo no pienso dejarme, voy a guerrear hasta el fin. Mantente alerta, pendiente, estamos puestos pa' meterte caliente. La vida es solo una y yo no pienso dejarme, voy a guerrear hasta el fin. Vivimos siempre en el fuego, donde el plomo no cesa Si caminas mira'o, las balas te endereza Mi chicharra carga el diablo, al día mi vocablo Te estrellamos la nave como le paso a Pablo Que hablo en la real de mi pieza, soy piloto La chiqui no existe en mi, te sacamos la choco Yo le he visto caer, me botando en la cumbre Y no hay santo que te salve cuando el full es de alumbre Pa' la cara un rafagazo, con el selen y a drazo Me pego a quemarro y te desmiembro los brazos Barbarazo que es lo que, al mal tamo entrega'o Mándame un pepitazo y te dejamo' acostao' Y a la contraria no me llevan el control los rijo yo Por el bicho me lo paso a ti, a ti, a to' los cucubanos El oscuro y la full está resplandor El blower no prende frío, lambe bicho, es pa' calor Mantente alerta pendiente, estamos puestos pa' meterte caliente La vida es solo una y yo no pienso dejarme Voy a guerrear hasta el fin Mantente alerta pendiente, estamos puestos Pa' meterte caliente La vida es solo una y yo no pienso dejarme Voy a guerrear hasta el fin Tengo un palo que pelusa, la plástica sabache Con peines color medusa, si te cruzan Mi alma va a sentir la presión Los motores los prendemos y te damos fogón Sé tus datos que eres mulita de floche Titerito de papi hasta las 12 en la noche Sediador también y catador de leche Le metemos a tu brother y también a tu jefe Y los cortes son puros y ustedes huele endotiza Ustedes matan ta' bien si matan de la risa Si el género fuera un kiosco me pagaran la renta En los fueron te capto y yo el dueño en la cuenta Que rumora de mi Que quieren meterme Me ven por ahí Van esparracharme Muchas amenazas y pocas las acciones De mi Y mientras viva No dejaré que atenten con mi vida Seguiré vivo hasta que el duro decida El miedo no los deja salir por mi Ya me ha asustao' Mantente alerta pendiente Estamos puestos pa' meterte caliente La vida es solo una Y yo no pienso dejarme Voy a guerrear hasta el fin Mantente alerta pendiente Estamos puestos pa' meterte caliente La vida es solo una Y yo no pienso dejarme Voy a guerrear hasta el fin Ey Los de la letra L. Santana Dile Bow ¿Qué fue papi? ¿Quién más fronteando a nosotros? Andamos borrachay Concilio musical, mi hermano Óyeme Y no es que perdimos la humildad Porque le perdimos el respeto a ustedes Oide Oide Y si los boos fueran agua Ustedes fueran un río Jejeje Pau Liri El de la letra Laurenti Santana Dicen los Welly Oye Andamos con Fenico Mami En los controles Partiendo los ritmos Concilio musical De la letra La letra Estar Estar Farem Nincor La letra Esta La letra Gracias por ver el video.